¡Mmm! ¡Diobole mis shopperas de KW! Ya estoy por aquí invadiendo la señal Pero invadiéndola de una forma bien chida y cipocluda En este mundial Tienes que ver Está chido el mundial Es un programa completamente diferente Además, ni yo sé que voy a hacer Pero va a estar chido Entrevistas, invitados, humor, análisis futbolero Todo muy chido Velo, está chido el mundial ¡Gracias!